ahi esta la maquina que va a quedar el podio de los 101 chunga la bajada eh, chunga chunga una maquina tío y yo ese tramo pues como que me voy a bajar de la bici evidentemente si ahi tienes que bajar tío que? si pero por ahi que va esta chungo eso